Sí, sí, esto tiene que ser la definitiva Estamos aquí, el Tico 1699 Ahí dele, compré munición con L3 Y LNR2 Quien sabe ya los buses está ahí Yo, 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 pero me protegen Yo no tengo grandes misiles para darle al caldo Ya tampoco Eh, lo tiene... Ah, a ver, ok Yo, 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 yo conozco, yo conozco, lo al que va a hacer, no se ve muy bien No, pero no vayamos en el naranja, vayamos en ese que es como grandecillo ¿Es el que es café? Sí, sí, sí ¿Algo es ahí? ¿Es el rojo? Sí, sí, sí Yo manejo, yo manejo Bueno... ¡Ah! Vamos a ponerlo por aquí porque siempre llegamos por ahí No pueden decir malas palabras, ah Como, banean Claro, claro Ay, Abdiel, que eso es mal creado, que no hay ganas un matado la lala y la lala roba el autobús de reclusos cuántas veces la hemos hecho ya es que el aviso de tercera o cuarta no ahí va, ahí va, ahí veo el helicóptero yo La primera vez que la vamos a alcanzar ahí yo creo La mata el leñazo Mejor que Ya lo mato Maten al helicóptero Si quieres salir de nada Dele al helicóptero Dele 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabe por qué hay que ir a la... Estamos lejísimos Voy, se lo marco Ocupamos un carro con velocidad para llegar rápido ¿A qué se quedó algo? ¿Cómo se quedó algo? ¿Qué pasa? A ver un círculo Ah no, pero eso es una vara si usted quiere lo puede hacer Es como matar a una gente ahí Puntos extra Pensé que pasaba ¿Dónde le puede meter nitro? ¿Cuál se llevaron? ¿El virgo móvil? ¿Cuál se llevaron? ¿El virgo móvil? Que bueno, con una... Con una otaku ahí y todo ¿Está en un cartón? ¿Ese carro? ¿Este que se compró? ¿Cienes dólares? Sí ¿El chile está buenísimo? No, no, es un millón de dólares No, no... No, no, es un millón de dólares La peor contra el techo Que madre, pone Netflix ahi en... En el celular Que madre Ahorita nos badean Que madre, por eso es que nos Contenido, contenido Para Por eso es que no nos dejan ninguno Uy Que jeta como pase por esa Pero hay un carro rojo ahi Entonces creo que nos van a Matar Si, si, ya llavo Ya me asusté Ya se queda la pistola ahi para Asustar Ay perro, creo que nos van a echar No, no, no No, 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 no Se me perdi el punto, sabe Si, no lo sé Si, no lo sé No, que joder No puedo guardar su carro Eh, what Ahora si, madre Desaparecieron ¿Por qué tengo tantos carros? Yo creo que me voy por aquí No sé Ya los invito Ya los invito ¿Pero es que nos va a coger la hora? No, 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 no Que el mando de la chanta ya Si, si, el mando de la chanta Ma, yo iba a venir aquí Pero costaba muy caro ma Sorry, solo vienes Costaba como 40 mil dólares Perro Pero ahora sigue fuga de la prisión La mitad del equipo tiene que conseguir un coche patrulla Hacerse pasar por policías Y colarse en una estación para obtener el horario de transporte La penitenciaría La otra mitad tiene que recuperar el coche robado De los Raskovski De un carguero del puerto de los santos Yo quiero ser Raskovski Yo voy a ser policía Eso va a estar duro Teren quiere conseguir el carro ahorita Para usar conmigo en el Raskovski Y estamos en vivo así para que No No decepcionemos Uy, que acepto la otra ma Para que no hablen de nada De pegar una tita al pecho ¿Ya la mandó o todavía no? Ya, ya, ya la mandé hace rato A ver, a ver Es que yo iba manejando ma No, pero acepte, acepte Es que me llegó otra, otra ma Que acepte perro Ojalá sea un cabrazo ese Es que yo voy a comer Ojalá sea un cabrazo ese Es que wey Quiero servirme Tanto que perros Bueno Me acabó una toque es que ahorita Estaba a comer Pero adiós terminamos el atraco Pero si yo terminamos la trac con voy a ir a comer a mi uno es y despues del atraco monchona si si se fijo porque hay que sacar el atraco tiene que pasarse finny uy si carguero ya 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 no tiene que cambiarse el teico y vale tiene que pasarse a carguero se van a carguero se van a carguero hay que dejar el teico ahí no pero pase de leon ni se ver aquí aprieta la flecha ah sal 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 sorry sorry oh oh me dejaron solo aquí no no es usted y yo con pase de carguero se van a cargar si vamos junto a la ecuadra sabes que ya tiene conforme no es usted listo listo nada precios ahora si pasa conmigo es que no lo veo si si ok si me vayas solo vamos a ver 1200 1200 por esa misión y ok ok es la asignante de policía donde es la asignante de policía obviamente en otro venga aquí pero así para nada sospechoso ir en un tanque ¿dónde está la estación? yo estoy llamando el carguero mira la estación de policía no sé dónde está la estación de policía la verdad no le sale algo ahí ¿qué es aquí? no, sí ah no, ya ¿de dónde es eso? ¿pero no? ¿será que no tenemos que ir primero a los dos y nos puede dar el barro de usted? no, no, es que no nos dice ve a la estación de policía pero ahí no marca nada nosotros estamos llamando el carguero y nos marca dónde tenemos que ir ¿por qué? ah, en el de policía no, 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 jamás nada que ver no creo vamos a perder tiempo en una misión no, no marca nada no, no marca nada está en la estación no, no hay como ningún icono ahí yo estoy llegando después de que yo llegue solo a la estación de policía no, no, no al cargar claro yo creo que es aquí ¿no? está fachera ¿no? está listo estamos nosotros pero no sabemos ni dónde ir ¿por qué no se? ¿por qué no se googlea ahí un toque? es que no creo que sea por aquí la verdad bajámonos ah, que hay un vergazo de gente vale, ¿cómo se entra aquí? no, 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 no vamos a perder estamos perdidos no, 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 no no, no, no uy 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 no puedo buscar un toque en inter uy 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 no, 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 no No puedes morir ahora si, me quedé solo en la vía No me sale nada ¿Por qué no lo...? Oh, ya... ¿Por qué no lo busca ahí? Estación de policía... ETA Por gratis Dale, dale al punto verde Uy, uy, madre, que muy tocado... ¿Puedo echarse a ese? Una marca ahí... Dale, dale Ya lo habíamos hecho con Diego y Raúl, ¿te acuerdas? Viene, viene, viene más, viene más, viene más, aquí Viene, viene, viene más, viene más, aquí Va a estar malo todo, genial Acabamos ahí, ¿le pongo? Bueno Uy, madre, me echaron, ma No me echaron, ma No me echaron, madre Uy, madre, que cerca, hay que ver como la barra Madre, tienes que haberme juego cuando entramos, madre Quiero verlo mejor ¿Sabes qué? ¿Ya saben qué hacer? No, bueno, pero yo creo que ya encontró la... Estación de policía, ¿verdad? No, 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 sí Cómo, que te veo Pero no, que ahí llegue Omar por si acaso, para segurar Yo sé que hay una ahí en el centro, pero mano, es ahí donde tienen que ir No es la que sale aquí de señores, ¿como se llama esta misión? Eh... Misión, roll... Creo que es la que está en puro centro Creo que es la que está en puro centro Ya voy Me voy a ir a la vuelta, intentar atorpellarlos, o les disparamos desde lejos Si, si, pero hay que matar Si Bajémonos, 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 o los atorpello Ahí sí No, 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 no Dale, dale Nada más para... Creo que es ahí Vea que presa ¿Están en el barco ustedes? Sí Esa es difícil Jugamos, jugamos Mira, sí Aquí es el parque que llegábamos antes Ahí está, ahí está, ahí está Hay que entrar, hay que entrar, no, no, hay que entrar Ya de eso me parlo Vamos Pam 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 No No Uy perros Cuidados Cuidados Cuidados, yo estoy ya tocado Uy perros, perros, atrás ¿Dónde están? Uy, ahí están Ahora, 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 ahora esa puerta Ya la maté, ya la maté Así murió un che Vamos No sé dónde estás ahora Vaya, pero vaya por el otro lado, porque tenemos que correr los dos lados Uy, ya tengo los horarios Tengo los horarios, perros Uy, cuidado, cuidado, bien Drop your tails, lose any pavement Artists, then you can stash the fly Uff Man, no le voy a hacer mal, ¿por qué? ¿Dónde está, perro? Uy, cuidado, cuidado No Ya perdimos, ¿eh? Ah, no, no, ya traje No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No hay un toque ahí para curarme Pero yo estoy aquí afuera en... No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 hay un toque, ya Yo creo que hay que subir y Uff Venga, se fue un carro mejor ¿Echo es ese último? ¿Echo es ese último? ¿Qué? ¿Echo es... te traes un carro? ¿Me viene a recoger? ¡Está arriba! ¿A dónde hay que ir? ¿Pero perder la policía nada más? ¡No me maté! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre que un toque! ¡Me escuché! ¡Cuidado ahí que hay un medio hueco! ¡Váyanse por las montañas! ¿Ya saben qué hacer? Sí, sí, ya, 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 ya hemos terminado, no nos ocupamos perder la policía nada más ¡Maldito! 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 Ya 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 Tiene que perderla Si tiene que perderla "...Vale, y yo..." Ay, ¡chip!" ¡No pueden perder el mago! Si lo tenemos mal, si a la policia Tiene que ir por la montaña Si, mago, pero vamos con una montaña Pero el carro no se puede destruir ahí No, no, hacia la montaña hacia acá, hacia atrás no, hacia atrás no tienen que estar entrando porque están entrando hacia las que atras no se como espere para ver como espere, esto es más fácil me hacía en ese momento no, para ver si es tan grande como loco ahí hay, a ver si es bien Por favor, se me va haciendo flicks y la gana Y anden por aquí hasta perder algo Todo ese ahí de la cima, ahí donde marqué y no seamos Bueno, ¿qué es por aquí? ¿qué es por aquí? ¿Alguna de izquierda izquierda? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ese? Más, súmase por si acaso, no va a ser que... ¿Ya, ya? ¿Para? Ya, ya Aquí se me ayuda a llevar el casco al punto de entrega Podemos seguirnos, yo creo Ah, tiene que cubrirlo, sí Claro, sí Me están siguiendo unos mares ahí Los Mitsutsuki ¡Oh! ¡Drivedad el carro aquí! Aquí no está mi carro, jale, jale a ayudarle a esto Madre, allá vamos de milagro ¿Dónde está mi...? Mi zapatañe de carro Vamos Más ¡Abdiel! ¡Abdiel! Si no quiere ayudarlos está bien Apaga las armas Un carro ¡Un choro! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! está ahí para atrás también ay madre la paca a la montaña de nuevo a ver donde puedo ir a la montaña de nuevo no me voy a marcar el marcofer quieta chile voy a meter por aquí como se le meten a uno a esta gente asi salvaje si esto si ya no saben de esos madres si todo lejos esta esta gente si ya esta 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 cuanto nos falta para llegar llegamos completos jajaja legal ya la sirena ni siquiera se escucha si ya la sirena si ahora nos llamo en la paca si 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 no llame a la park si yo no tengo nada de herido esta viendo el mio Como un nuevo se lo entregue Si nos hubiéramos quedado allá Bueno empezamos a ganar millones Ya la otra ya la atraco Ya la tengo más de 5 minutos Si me ocupo un palo nuevo Pero ahí no se Si no me dan como 10 minutos para Más si No yo igual Y ahorita vamos a ver Está bien está bien No 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 No